Bueno y de regreso con mucho más del programa de hoy les tengo noticias porque el Día del Padre fue propicio para que el legendario presentador venezolano Gilberto Correa reapareciera por primera vez luego de la polémica que se generó de envenenamiento. El Día del Padre fue la ocasión perfecta para que su colega en la animación Carlos Sicilia publicara una fotografía en la que se le ve posando sonriente junto a Correa el tiempo que aseguró que esto lo hacía para que las personas puedan tener una experiencia más completa en internet. El locutor y periodista de 79 años acudió el pasado 28 de abril a la sede del Servicio Nacional de Ciencias Forenses a recibir asistencia ya que su doctora de cabecera sospechó un posible envenenamiento. La médica hizo la denuncia ante el Ministerio Público por lo que el organismo comenzó una investigación penal. No obstante ella aclaró que no tiene ninguna relación con los tratamientos que se le estaban aplicando a su paciente. Bueno y es que hasta el momento no hay más información de lo sucedido con el presentador. Y esta semana también fue propicia para que el diseñador de moda venezolano Raenra celebrara 33 años de carrera en la industria venezolana con un gran defile de moda al que acudieron grandes personalidades entre ellas María Antonieta Duque, Dora Mazzone y muchísimas más. Pero aquí tienen todos los detalles. Y el diseñador venezolano Raenra celebra 33 años de carrera y nos venimos en crossover a obtener todos los detalles de lo que es el defile y también las personalidades que acompañan al diseñador esta noche. Y en el defile de Raenra me encuentro con María Antonieta Duque. María Antonieta qué gusto recibirte. Quiero saber, bueno son 33 años de carrera de Raenra y bueno qué te pareció la colección, cuál fue las impresiones de esos diseños. A mí me encantó, de verdad que espectacular, no tiene nada que envidiarle a las pasarelas de afuera y me siento súper orgullosa de tener un venezolano al que quiero, admiro y respeto y aquí celebrando sus 33 años, sus amigos y la gente que lo quiere. Me encantaron los modelos, creo que se atrevió, se atrevió a hacer algo bien interesante y de verdad que lo aplaudo. Tengo varios diseños por ahí que me gustaron. Una colección bastante ecléptica pero también propicia para reencontrarse con grandes amigos, ¿no? Totalmente, para todos los gustos y me encantó que ya no es los trajes largos, todo lo típico, que venga con otra propuesta, me encanta. María Antonieta y vimos también en la propuesta masculina que los hombres tienen falda, ¿no? ¿Qué te pareció eso? Me gusta, todo es bienvenido y hay para todos los gustos, como que dije, me gustó verlo. Y ahora me encuentro con Daniela Durán, Miss Gran Distrito Capital. Daniela, te entrevisté recientemente cuando estabas concursando para el regional, ya estás en el concurso oficial y eras una de las candidatas. Cuéntame la expectativa y cómo fue todo este proceso y lo que significa para ti representar a Distrito Capital. Mira, José, un placer volvernos a encontrar y más en un evento de moda. En ese momento las ansias estaban un poquito, pero no como ahorita. Ahorita me compito con 23 candidatas más a nivel nacional. Ya es otro tipo de competencias y de verdad súper ansiosa. El Distrito Capital es una banda súper pesada que implica mucho compromiso y dedicación, pero bueno, somos el tamaño del compromiso, siempre lo he dicho, y vamos a dejar la capital de nuestro país muy en alto. Una gran candidata y yo estoy seguro que Daniela podría estar en las filas de ese gran concurso. Así que bueno, yo continúo con mucho más. Me encuentro con dos de las grandes modelos de Osmel Sousa para el concurso, Sabrina Deranek y Mariel Mendoza. Yo quiero saber cuáles son las impresiones de ustedes en esta colección, Sabrina, que además te vimos espectacular con el vestido de novia y cerrando el desfile. Imagínate, una novia totalmente diferente, era un vestido verde, pero estoy realmente impresionada de la cantidad de personas, la receptividad y lo diferente de esta colección que llama muchísimo la atención, los hombres en falda, unos accesorios increíbles para las mujeres, así que muy pronto me verán utilizando esos outfits en mis redes sociales. Mariel, también te vimos con un diseño espectacular en la pasarela y además con toda la actitud en ella. Bueno, la verdad es que esta colección es como para atreverse, porque la verdad es que yo no suelo utilizar el color negro y aquí hay muchísimo negro, o sea, nos colocaron las uñas de negro, los maquillajes negros y una colección espectacular que vale la pena verla. Bueno, y Miss Lara 2013, Mariela Laura Verde también nos acompaña aquí en el desfile de Raenra, que además estuvo un diseño espectacular de color rojo. Mariela Laura, bienvenida y qué gusto. No, qué gusto para mí estar aquí con ustedes y haber participado en este desfile de Raenra con diseños bien coloridos e innovadores y una propuesta bien versátil aquí para Caracas. A ver, ¿quién se atreve? Totalmente ecléptica además y bien arriesgada quizás para algunos gustos. ¿Qué te pareció la falda en Los Hombres? Me encantó. O sea, yo tengo que decir algo, no es algo que uno se imaginaría para verlo puesto como que todo el concepto, todo el look me pareció espectacular. Ojalá muchas personas no se atrevan a usarlo. Yo estoy seguro que así va a ser, además es una forma de innovar y marcar tendencia en la capital. Dora Mazzone, la reina del TikTok venezolano. Dora, qué gusto encontrarme contigo y conocer de ti de primera mano pues la propuesta que te pareció de Raenra. A mí me encanta Raenra, me sorprende su propuesta de esta noche. Tú sabes, yo no sé mucho de marcas ni de diseñadores, pero sí tengo cierta sensibilidad para el arte. Y me encantó esta propuesta porque me da, no sé, una nota como esos grandes diseñadores internacionales como Mosquino, como Dior. Me siento muy orgullosa que un venezolano como Raenra nos traiga esta estupenda propuesta. Déjame decirte que tuve la misma impresión cuando vi los diseños y me voy a atrever a preguntarte qué te pareció la falda sobre todo en Los Hombres y en esta cultura quizás un poco, bueno, limitada por decirlo. Sí, yo ya no le hago caso a que la gente tenga en la mente ese tipo de limitaciones. Me encanta ver un hombre en falda. Me encanta ver esta propuesta con letras, con ropa holgada, con ropa cómoda. Es tan versátil sobre todo para estos climas caribeños y sobre todo para Venezuela. Me encanta Raenra, amo su propuesta y tenemos que apostar a este talento venezolano. ¿Por qué no? Así es. Y bueno, Raenra además también apostando por ayudar, ¿no? Y en una labor de poder ser parte y vocero de esas personas que, bueno, lo necesitan. Sí, me encanta porque además Raenra tiene esa cosa que lo complementa. Él llega no solamente con su propuesta artística a través de su ropa, sino que llega con la sensibilidad humana. Ayudar a una venezolana como Luisa de Cotiza, me encanta, me parece que es una labor extraordinaria y que suma y dice mucho de nuestro amado Raenra. Como siempre un gusto para mí conversar contigo. Me toca despedir el programa de hoy recordándoles que pueden seguirnos por arroba ebtvmiami, arroba ebtvdigital y por supuesto que arroba rafamejías e invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de ebtvplus para que tengan al alcance de su mano todo lo que acontece en Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Con esta información pues me despido hasta el programa de la próxima semana. ¡Gracias!